Bienvenidos a un nuevo video, estamos en el Oscar Quiteño No pudimos grabar algo de la previa porque se vino la lluvia Pero ya estamos acá dentro de la cancha, vamos a tomar un par de fotos No va a ser casi resumen del partido, para eso si quieren vayan a ver el video del tío Sech Pero vamos a estar aquí desde la cancha viendo a la afición, tomando fotos y llevándole los goles a ustedes Así que si les gusta el video, vamos a ver si después podemos tener un par de reacciones de la afición Acá del Oscar Alberto Quiteño, paz, hasta el platento ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Fue lesionado en la camilla, a ver qué tan fuerte fue, porque hasta hubo sustitución en FAS, no pudo seguir, fue así bien de la nada, a ver qué dicen después, qué tipo de lesión tiene, haber sido grave para que se haya producido el cambio apenas en la primera mitad y a pocos minutos de terminarla, a ver qué dice la página de FAS después del partido, pero sí se fue Rudy Clavel lesionado. Tiempo de FAS mucho mejor que Platense, pero bueno, lo que se vino no fueron goles, sino que fue un gran aguaje, primera vez que vinimos a un partido visitante y nos cae el agua, pero bueno, a ver qué tal esta segunda mitad, FAS mucho más cerca del gol, pero Platense también ha tenido un par de aproximaciones, a ver qué tal este segundo tiempo. Mano ¡FAS! 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 ¡Gracias! 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 Empate en el Quiteño 0-0 La verdad quien salvó a Platense fue Melgarejo Buen partido, Faja se le vio creo que una nueva cara Pero la gente se fue molesta por un empate que tuvieron La verdad que se esperaba que se ganara Y en las declaraciones el profesor Castillo decía Obviamente la afición le va a exigir a Faja estar en los primeros lugares Vean a mi página de Facebook, ahí van a estar las imágenes del partido Algunas fotos que tomamos por ahí Y nada, si les gustó el video y que quieren que vaya a otros partidos Déjenme en los comentarios y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!